Si el llanto y la tristeza danzaza con el dolor, si la risa es un misterio que alegra el corazón. Si el canto de las aves, suel señor con la palabra, si la vida es un instante, te hejo oído, pero la vida, nada me tienes, vida. Estamos en paz, vida, nada me tienes, vida, estamos en paz. En el niño de la vida hay paisajes llenos y mar, en el niño de la vida es silencio en tu mirar. Si el canto de las aves, suel señor con la palabra, si la vida es un instante, te hejo oído, pero la vida. Si el canto de las aves, suel señor con la palabra, si la vida es un instante, te hejo oído, pero la vida es un instante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!